metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno además le quiero contar que no técnicamente sino prácticamente en este país no hay gobierno porque el gobierno según las voces de la constitución lo constituyen el presidente y los ministros del ramo respectivo agregaron que además los directores de los departamentos administrativos y no sabemos en este instante si tenemos o no tenemos ministros si es verdad o no es verdad que presentaron su renuncia la presentaron en bloque a petición de la señora subpresidente doña laura sarabia el presidente se manifestó muy molesto con sus ministros la ejecución del presupuesto del año pasado fue lamentable el presidente lo regañó a todos lo que correspondía en un acto de dignidad era la renuncia global la renuncia general que fue al parecer la que propuso la ministra de agricultura y en todo caso laura sarabia pidió la renuncia en lo que se cuenta en definitiva tenemos o no tenemos gabinete ministerial que sabe usted de mar doctor fernando todo este novelón que se convierte en circense además porque no es serio que en el país la noticia que se filtra además la filtraron los mismos ministros termine siendo desmentida por gustavo petro de manera desesperada horas después de que se supiera que habría un remesón ministerial o una renuncia protocolaria por parte de cada uno de los ministros del despacho lo que se supo es que desde el día miércoles en la noche hubo pues un consejo de ministros en el que gustavo petro le reclamó a cada uno de los ministros la falta de ejecución presupuestal ese fue el problema tenía reparos directos en contra de algunos de los ministerios específicamente agricultura específicamente también el ministerio por supuesto del deporte que debiera haber hace rato haber salido la señora viviana ministra del deporte pero pues que no ha salido por alguna razón y por supuesto los problemas y enredos que están está teniendo álvaro leiva quien insiste en atornillarse en el cargo aun cuando la procuraduría lo ha sancionado por tres meses para ejercer al final una perdóneme con una resolución que no admite recurso alguno dice la misma resolución esa resolución debió cumplirse lo de álvaro leiva es un abuso en el ejercicio de sus funciones lo de álvaro leiva si debe ser considerado una infracción penal álvaro leiva tiene que ir a la cárcel por estar ejerciendo funciones después de haber sido suspendido por la procuradora general de la nación o no cuando menos usurpación de funciones claro doctor fernando es un tema penal ya vamos a escuchar qué dijo el viceprocurador porque también se refirió al viceprocurador a la situación del ex caramba pensé con el deseo del canciller álvaro leiva digo ex canciller porque ya les voy a explicar ya está listo el reemplazo de álvaro leiva no sabemos si por los tres meses es más no sabemos las acciones de la procuraduría que en todo caso deberían ser penales y también disciplinarias apartándola definitivamente del cargo ya vamos a hablar de eso lo cierto es que el único que en medio de la discusión que no fue sencilla según relató uno de los ministros presentes que dio esta declaración sin pedir que se conociera su nombre fue jorge iván gonzález quien era hasta ayer bueno quien será hasta el 5 más bien de si al 5 de febrero el director del departamento nacional de planeación gonzález viene desempeñándose en el cargo desde el 24 de agosto del 2022 presentó la renuncia en el mismo instante en el que se produjo el choque de pareceres entre el presidente gustavo petro y por supuesto sus ministros el problema que que ha trascendido tenía el señor gonzález frente al presidente petro es precisamente el de la ejecución no le parece muy responsable y comprometido que se hable inclusive doctor fernando porque esa es la noticia del día en colombia hoy que se hable de si es necesario se lleva el déficit al límite tratando de respetar la regla fiscal esto es prácticamente ya en los linderos del peligro económico para colombia en el caso es que el renuncia es el único pero al final laura sarabia es lo que dicen desde palacio le pidió a los ministros dijo vea ya que el presidente está tan bravo con ustedes yo le sugiero porque no presentan renuncia protocolaria y es así como muchos decidieron presentar la renuncia otra cosa es que petro tuviera que salir a decir que nada eso era cierto pero entonces laura sarabia porque lo dijo escuchemos la declaración que dio la ministra de agricultura hay entre líneas algo se entiende escuchemos sí hubo algunas manifestaciones cada quien evaluó desde su perspectiva yo creo que el presidente no públicamente le pidió la renuncia a nadie cada uno de sus reflexiones de qué manera mejorar y alinearse políticamente con la política de desarrollo de las apuestas y también de las esperanzas de las regiones que votaron por este gobierno del cambio bueno dice que sí que sí hubo tal situación bueno pero pues esto no es serio aquí nada es serio en colombia y usted recordó las declaraciones del ministro de hacienda las mismas declaraciones en las que dijo que el proyecto o la proyección del crecimiento para este año es de 1.5 por ciento tranquilamente de mar eso es hambre la gente no lo entiende no somos capaces de expresarlo debidamente eso es hambre para decenas de miles de colombianos hambre física el 1.5 y lo del año pasado cuánto fue no han querido dar el dato no 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 lo han dado no usted se refería al tema de los huevos en colombia tuve la oportunidad de preguntarle a alguien que los produce que produce quién en el condenamarca la razón de por qué habían disminuido de precio de hecho en el caso puntual disminuyó dos mil pesos el precio y le pregunté le dije que acaso los insumos están mucho más económicos supongo yo no para que bajara de precio y la respuesta fue no 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 están más económicos subieron más pero o le bajamos el precio o nos quebramos porque no hay manera de sostener el negocio esto es porque no hay demanda eso es hambre de mar eso es hambre cuando uno deja de tener huevos en su casa no es porque le guste más o le guste menos el huevo es una comida universal no hay con que comprar huevos en muchas casas de los colombianos hambre hambre y con el 1.5 de crecimiento este año ni hablemos y con el crecimiento del año pasado que fue cero o muy cerca a cero entonces sume sume la gente se muere de hambre pero no es un decir estoy muerto de hambre no 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 muerte física real la gente no soporta sobrevivir no puede sobrevivir sin comer la leche también está bajando y en algunas regiones si bajo de precio en otras nos anuncian que viene un nueva un nuevo nuevo ajuste al alza en el precio por lo menos aquí en cundinamarca en la región donde estoy que es el occidente se habla doctor fernando de no ajuste en el precio al alza bueno además dicen que ya está listo el reemplazo del canciller de álvaro leiva sí señor ya está despachando con una resolución que está ejecutoriada esa resolución no es susceptible de recurso alguno dice la misma resolución entonces pues está listo ya está en bogotá desde hace unos días luis gilberto murillo quien es el el embajador de colombia ante los eeuu y vendrá como canciller encargado tras la suspensión de álvaro leiva por el tema de las irregularidades en la licitación de pasaportes el tema de ley va se va poniendo doctor fernando color de hormiga no porque lo que ha hecho el baro leiva de haber firmado 12 decretos de nombramiento lo ponen en una situación mucho más complejante la procuraduría escuchamos que fue lo que expresó ayer el señor vice procurador ante la situación del canciller álvaro leiva aquí tenemos las declaraciones del vice procurador general silvano gómez me permítanme yo voy a compartir pantalla aquí que porque si las tengo las tengo yo para que para que podamos escuchar qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pensando la procuraduría con base en el proceso de álvaro leiva aquí está comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que ha dicho el vice procurador en las últimas horas el abierto desacato del canciller y del presidente de la república de la decisión de la procuraduría general de la nación atenta contra el estado de derecho la constitución y la ley y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional el abierto parece la siguiente maniobra o la siguiente decisión que tomará la procuraduría pues lo conoceremos en las próximas horas doctor fernando precisamente ante el desafío que ha planteado gustavo petro que tenía la obligación de nombrar el reemplazo de álvaro leiva y de álvaro leiva que tenía la obligación de dejar el cargo en cuanto se le notificó que estaba suspendido se le notificó una resolución que dice ella misma que no tiene recurso ninguno es decir que se ejecutaría con la notificación es decir que está vigente es decir que álvaro leiva está violando la ley y cometiendo un delito encima de otro así es pero bueno leiva ya salió a buscar tumbar la la suspensión en su contra presentó un recurso de consulta ante la procuraduría en el que le pide detener el proceso de suspensión por los tres meses que le impuso el ministerio en el escrito doctor fernando se puede evidenciar que le solicita a la procuradora margarita cabella que se declara impedida para la investigación en su contra porque según él dice el caso no le compete y ya se empezó ella a dar declaraciones anunciando la decisión lo que para su juicio para la defensa del canciller no tendría por qué ella estar al frente del proceso lo cierto es que creo que ya él violó la ley y tendremos que ver cuáles son las consecuencias yo recuerdo que en otras épocas de la vida en este país a un funcionario por mucho menos lo destituían y lo inhabilitaban por mucho menos y le iniciaban proceso penal por desacato a decisión claro el desacato y ese abuso de autoridad y es un poco de delitos un poco de delitos del doctor al barro ley va vaya vaya qué va a suceder bueno de mar usted vio qué clase de payaso fue el congresista noruego que propuso para el nobel de paz a gustavo petro si cuando lo vi por de su su muy marcada demencia doctor fernando invitarnos a leer las afinidades selectivas definitivamente como se parecen unos que otros no dejamos un vídeo de lectivas una de las grandes novelas de get no sí señor afinidades selectivas muy bien veamos más también después rasmus hansson es el diputado noruego que nominó el presidente gustavo petro veamos algo de lo que hace este es ramos hansson quien en la fecha límite para poder dar a conocer quién sería su postulado a la el nobel de paz postuló al presidente gustavo petro ha dicho rasmus que petro promueve una política de paz creadora moderna e integral ha dicho también que muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia y lo que ha dicho rasmus al proponer a gustavo petro pues como nobel de paz en medio doctor fernando de la noticia el día de ayer del anuncio de este señor que que es medio claro no sí bastante simpático en lo que presenta y salió la senadora maría fernanda cabal aquí les pongo en pantalla para que ustedes vean a más o menos responderle a rasmus y al mundo respecto de quién es la persona la que están proponiendo como premio nobel de paz ha descrito la senadora maría fernanda cabal en las últimas horas lo siguiente sobre esta nominación a petro desde el 7 de agosto del 2022 van 137 masacres con 465 muertes desde su elección 262 asesinatos de líderes sociales en seis meses de negociación con el el n los terroristas ejecutaron 35 secuestros y 43 homicidios nobel de paz se pregunta la senadora cabal cualquiera se pregunta después de esas cifras cualquiera se pregunta pero eso no lo cuentan eso no lo dicen eso no se sabe en el mundo internacional sino que petro tiene un proceso de paz con las guerrillas mucho proceso de paz especialmente sobre el narcotráfico no han discutido mucho sobre el narcotráfico narcotráfico de mar qué cosa tan grave el alcalde de bogotá ha dicho que hay algunos sitios de bogotá donde sí se puede lícitamente consumir droga es decir que lícitamente se puede comprar es decir que lícitamente se puede vender se tiene un contrato de compraventa el contrato de compraventa no puede ser no puede tener objeto lícito por una parte y objeto ilícito por la otra o tiene o no tiene objeto ilícito y el alcalde está diciendo que se puede consumir droga en ciertos sitios de la ciudad hágame el favor esto es convertir a bogotá en muchos en muchos cartuchos no que era de donde venía a bogotá de una zona donde todo el mundo sabía secuestraban gente desaparecían recuerde usted los casos macabros de bandas criminales que desaparecieron gente e inclusive donde había mal no recuerdo que era eso un cocodrilo una cosa de esas que se comía la gente que tiraban allí de verdad es que es del espanto y era la gran olla en bogotá que se fue superando pero que luego quedó disipada en muchos lugares y ahora que el presidente perdón el alcalde de bogotá carlos ferrando galán venga con el cuento de que hay que crear unas zonas especiales para permitir para permitir el consumo de drogas que porque eso le da control sobre la situación me parece una cosa poco sensata no le parece control sobre la situación es permitirla permitirla acabar con el tipo penal no eso no lo puede hacer el alcalde es que si bien existe el derecho doctor fernando a cada quien eso se llama el libre desarrollo de la personalidad que ustedes han dicho tantas veces el libre desarrollo de la animalidad pues hombre que cada quien haga lo que quiera con su vida pero en privado no tenemos por qué aguantarnos al fumador de vicio en la calle y mucho menos doctor fernando porque es que los parques se convirtieron en lugar para ellos y no para los niños y dígame usted uno cómo hace para decirle al señor voy a hacer una palabra que suena fea pero así los llamo yo como le digo yo al vicioso oiga retírese que voy a estar con mi familia mis hijos aquí como que me puede pasar a mí pues nada pues que terminó seguramente una clínica por cuenta de la idea de decirle que respete el espacio no a verle mala cosa llamar usted es abogado yo le hago una pregunta qué pasa con un contrato que tiene objeto ilícito qué pasa nulo de muy bien sí 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 nulidad absoluta por objeto causa ilícita así es dice el código civil una compra venta de cocaína tiene o no tiene objeto ilícito pero por supuesto si tiene objeto ilícito no puede ser medio lícito y medio ilícito esa figura si no existe en derecho ni existía en el derecho romano ni existen el código napoleónico ni existen el código de bello ni existen ningún código del mundo las cosas son o no son la compra venta de cocaína tiene o no tiene objeto ilícito si tiene objeto ilícito es ilícito para las dos partes que intervienen para comprador y para vendedor es objeto ilícito muy bien entonces como una cosa de objeto ilícito el alcalde galán la convierte en objeto lícito claro él el hijo de quien fue mártir entregó su vida mi amigo del alma luis carlos galán entregó su vida por defender al país de esta atrocidad que su hijo está permitiendo en bogotá siempre y cuando sea en ciertos lugares de manera que en ciertos lugares es lícita la cocaína y en ciertos lugares es ilícita se enloqueció carlos fernando galán todo porque caer bien en algunos sectores que insisten en la legalización porque si doctor fernando en eso estamos hay unos sectores que creen que la legalización sí o sí debe darse y la verdad estamos cansados ya de ver en bogotá el tema del vicio además que que no ya no hay respeto ni por los espacios y vemos a una a una cantidad de gente que inclusive conduciendo carro va en lo suyo de verdad que se pierde la seguridad y la sensación de seguridad inseguridad aumenta por supuesto y la verdad mala decisión la de ganar nada aplaudible mala indebida ilegal completamente ilícita absurda el alcalde de bogotá no puede declarar que hay ciertos sitios donde es lícito consumir una cosa que se adquirió con un contrato con objeto ilícito no puede no puede crear zonas de despeje en bogotá para que pueda haber consumo es impedirle a los ciudadanos que no están en el negocio poder transitar por la misma ciudad yo me pregunto si carlos fernando galán que era muy niño entonces sabe que a su padre lo mataron por a combatir el narcotráfico o no sabe eso se lo pregunto bueno que caquetá está bajo fuego si la guerrilla de las farc recuerde usted doctor fernando que lamentablemente en el sur oriente del país y bueno en todo el sur del país se tiene una situación muy compleja por una parte las guerrillas de las farc de iván mordisco por otra parte las disidencias de iván márquez que se siguen disputando el control territorial en esa zona de caquetá huila guaviare bichada guainía y se agrava la situación con la presencia de algunos helenos algunos miembros de la guerrilla terrorista del el n son cientos de miles de personas en el fuego cruzado que le piden al gobierno petro que diga alguna cosa que aparezca el ministro pero doctor fernando no escuchan la voz de nadie no aparece el gobierno a darles una voz de aliento de ayuda o por lo menos algo de seguridad que lo que ellos están clamando bueno además parece definitivo que se perdieron los fuegos panamericanos no y no pasa nada y no pasa nada no ya si pasó gustavo petro le echó la culpa al gobierno de iván duque así sí 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 ha escrito el señor gustavo petro lo siguiente en las últimas horas y ya vamos a ver lo que dijo también alex char este es el trino de gustavo petro de hace unas horas esta es la carta que neven y lick presidente de panam sport me envió el presidente petro lo podrán postular para lo que quieran menos para novel de literatura que mal escribe no no pone comas no pone tildes en ella pueden ver todos los incumplimientos que comienzan desde el año 2021 cuando se designó barranquilla como sede mi gobierno acordó en reunión con el señor neven y la ciudad de barranquilla pagar todo lo incumplido hasta la fecha máxima del 30 de enero de este año pues eso no dijo panam panam dijo que tenían que pagar antes del 31 de diciembre a pesar que amigo de que a pesar que mi gobierno pagaría lo adeudado antes de esa fecha de manera unilateral panam sport le quitó la sede a barranquilla pues tenían un compromiso con la ciudad de asunción esta decisión unilateral y antes de la fecha máxima acordada me parece una burla a colombia eso es lo que ha dicho entonces él no tiene la culpa su gobierno no tiene la culpa no fueron los que dejaron vencer el plazo de 31 de diciembre que el plazo para pagar cuatro millones de dólares no eso no lo hicieron nadie lo sabe nadie lo sabe de manera que diga lo contrario petro que todo el mundo le va a creer esto fue una decisión unilateral del comité olímpico que desde luego es indebida porque usted si actuó debidamente y su gobierno también qué horror por qué horror es que acaso no no vamos a olvidar lo que dijo lo que dijo marisabel urrutia no que al presidente le ha parecido que eso era muy caro y que no había plata para eso muy bien muy caro los juegos panamericanos muy caro los juegos en un sitio donde la gente grita al unísono fuera petro fuera petro desquite se desquitó petro de barranquilla después descubrió que se desquitaba de colombia entera del deporte de la juventud de todas las posibilidades de desarrollo que tienen los juegos panamericanos pregunte si no lo que fueron los juegos panamericanos de cali en 1971 hace 50 años la única vez que en colombia ha habido juegos panamericanos los de cali cambiaron la ciudad cambiaron la historia de cali para bien desde luego la convirtieron de una pequeña ciudad de un pueblo en una gran ciudad juegos panamericanos barranquilla no lo perdonará a más porque barranquilla como dicen por ahí no come cuento bueno y que fue a echar se manifestó no alexar el alcalde el alcalde sí señor esto es lo que ha dicho el alcalde de barranquilla en las últimas horas también frente a la pérdida de la sede del juegos panamericanos no sin duda tristeza e impotencia nos sentimos que barranquilla hizo todo lo posible barranquilla se ganó la oportunidad nuestros ejercicios anteriores como los centroamericanos demostramos que si podíamos lamentamos que panam sports no haya escuchado el grito de los colombianos y en especial de nuestros deportistas no nos haya dado la oportunidad de enmendar cualquier situación antes de nuestra llegada revisaremos con nuestros abogados nuestro equipo jurídico cualquier situación posterior a este impasse muy bien ahora hay que recordar que este gobierno también fue el causante de que las negociaciones para traer a fórmula 1 al caribe colombiano no se pudiera claro es el gobierno es el gobierno del desgobierno y no se le olvide de mar siga averiguando cuánto fue el crecimiento de la economía colombiana el año pasado no lo quieren decir lo quieren negar usted tiene presentado una una petición no es cierto sí señor sí señor y no se la han contestado no señor no han contestado todavía para saber en qué situación estamos bueno y para y para dónde vamos no se le olvide que el ministro de hacienda pronosticó con mucho optimismo que colombia crecerá 1.5 por ciento en su economía en este año de dos mil veinticuatro qué horror qué horror hambre pobreza miseria eso es lo que viene para colombia en eso es en lo que estamos con un crecimiento negativo del cero por ciento de algo parecido que fue el año dos mil veintitrés del país en manos de gustavo petro qué puede salir bien si la mayor eh el mayor ingreso que tiene colombia es la venta de hidrocarburos y está suspendido no hay contratos de exploración explotación para los próximos años si todos los días eh tratan mal la minería en colombia buscan acabar con ella al mismo tiempo el ministro dice que espera que el PIB crezca 1.5 por ciento vaticina cree que puede ocurrir que el cierre de la inflación para el año sea del 6 por ciento estamos en el 9 mal no recuerdo eh qué puede salir mal no espero que no vayan a postular no el de economía qué horror qué horror bueno colombia sea lista para recibir los mil quinientos condenados del ecuador las declaraciones del coronel director del impec economicémonos la de mar son tan tan vergonzosas que 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 vale la pena pasar pero es un hecho es un hecho no diferente a lo que intentó hacer el gobierno petro de tapar la realidad es un hecho ecuador el presidente no va ya empezó los trámites para devolverle a colombia mil quinientos criminales condenados en sus cárceles y colombia ya anunció que empezó el trata el trabajo para analizar donde los puede ubicar lo cierto doctor fernando es que hoy hay un 25 por ciento de hacinamiento en las cárceles colombianas donde los van a meter donde los van a meter la tragedia que viene bueno demar estos eran cuando yo hablo perdone doctor fernando cuando hablamos de del 25 por ciento de hacinamiento la cifra en personas es de 20 mil personas de sobrepoblación carcelaria 20 mil personas qué horror qué espanto y no se ha construido un calabozo en colombia en este gobierno de gustavo petro no porque petro prometió construir escuelas y universidades que no hay la primera a cambio de construir cárceles exactamente de manera que las cárceles están como están el país está como está su crecimiento económico está como está lo que está pasando con la comisión de acusaciones de la cámara de representantes está como está en fin ahí tenemos lo que nos ganamos con la elección de gustavo petro pero se advirtió no se dijo se repitió tantas veces y algunos algunos muchos muchísimos no creyeron bueno querido demar hasta el próximo lunes a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso dios mediante la familia rapides duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas asesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad asesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase labor www.lahoradelaverdad.com.co